Hey, dímelo mi gente, bienvenidos a un nuevo video para el canal esta vez con algunos datos sobre el álbum nuevo de Bad Bunny Nueves o 5 curiosidades sobre el último tour del mundo El nuevo disco de Bad Bunny Suscríbete al canal, activa la campanita, comenzamos con el video Dato número 1 sobre el último tour del mundo Críticas al sistema educativo y elaborar En Maldita Pobreza, el cantante narra una historia que se centra en el deseo de poseer el poder adquisitivo y suficiente para comprar y regalar bienes de lujos para su novia Sin embargo, ella no lo busca por dinero y él no tiene una situación económica como para realizar ese tipo de obsequios Llegando casi al final de la canción, Benito realiza una reflexión Sobre el sistema educativo actual y la saturación del campo laboral que afecta a los recién ingresados a quienes le piden años de experiencia para poder ingresar a un trabajo Además, aborda un problema social en que, antes de la falta de oportunidades, muchos jóvenes actan por delinquir debido a la desesperación En un pequeño corte de lo que Bad Bunny dice en la canción Siete años estudiando hasta que me gradué, pero no encuentro trabajo en eso que estudié Hoy quería salir pero ando a pie Te voy a contar lo que anoche soñé, que me compré un palo y alguien Número 2, su colaboración con Rosalía A través de redes sociales se podía comprobar la amistad que existe entre el cantante puertorriqueño y la voz de con altura Por lo tanto, la idea de una posible colaboración se hacía cada vez más concreta Finalmente, ambos artistas cumplen el anhelo de sus fans en la noche de anoche Un tema que habla de las inseguridades que surgen luego de un encuentro sensual en la noche anterior En conversación con Billboard, Bad Bunny explicó que queríamos colaborar Pero no que se había dado la oportunidad, ni el momento, ni la canción, quizás Luego de un mensaje de Chris Yedra, productor del disco y de artistas como Wisin, Yandel, Dary Yankee Se concretó la canción Chris Yedra me mandó una canción con una base que preparó con Rosalía y lo escuchó Y le digo, oh, está cool La dejó ahí Hace un gesto de no tomar mayor importancia ¿Y qué pasó? A los dos días estaba cantándola y cantándola Afirmó Eso es todo lo que tengo sobre la colaboración con Rosalía Vamos con la número 3 Número 3, yo visto así Se adelantó en un comercial El séptimo track del álbum destaca la moda y estilo que ha cultivado el artista a lo largo de su carrera Quien rompe esquema de la vestimenta considera como masculina Al utilizar faldas y pintarse las uñas, entre otros gustos Que se ha ganado tanto la admiración como el rechazo de parte conversatoria Además, el sentimiento del título según álbum de estudio Yo hago lo que me da la gana Se expresa a lo largo de la canción Todo mediante referencia a ropas y marcas Una curiosidad de esta canción es que anteriormente ya se había adelantado en un comercial de Cheetos Como parte de una campaña llamada Deja tu huella Eso es todo lo que tengo sobre esta canción Vamos con la número 4 Número 4 y última El homenaje a un histórico de la lucha libre En Booker T. Benito hizo una alucinación directa Al es luchador profesional estadounidense del mismo nombre Quien fue campeón mundial en la UFC Y se le recuerda por su participación en la WWE Incluso casi al final del trat Agregó la voz del peleador con su característica frase Bad Bunny es bastante conocido Por hacer constante referencia a la lucha libre Tanto a movimientos como luchadores Tanto es así que el video oficial de Chanba Contó con la participación Participación de la estrella de lucha libre Rick Flake Así como la de Stone Cold Steve Austin En el clip de quien tu eres Eso es todo lo que tengo Suscribe el canal Activa la campanita Hasta la próxima Video Suscríbete